Amigo por Dios Te pido una estropa de un pasillo divino y sentimental Quiero escucharlo cantar porque me trae el recuerdo De aquella mujer que un día le quise con lo aguacuar Mujer divina y sensual recibe mi inspiración Que lleno de puro amor a ti te vengo a entregar Que lleno de puro amor a ti te vengo a entregar Así fue como entregué mi amor por creer la buena Y fue tan grande mi pena cuando su amor se me fue Por eso al oír cantar una estropa de un pasillo Porque es muy lindo y sencillo me dan ganas de llorar Porque es muy lindo y sencillo me dan ganas de llorar Por eso al oír cantar una estropa de un pasillo Porque es muy lindo y sencillo me dan ganas de llorar Porque es muy lindo y sencillo me dan ganas de llorar